Hace un tiempo que habíamos acomodado este sector en la plaza del ferroviario para tener un circuito vial y la verdad que nos faltaba una oficina anexo a lo que es la práctica y hoy ya a través de la aprobación del consejo hemos alquilado Juan Domingo Perón 1153 Enfrente de lo que hoy es el circuito vial para que el personal de tránsito pueda ser la correspondiente llenada de documentación y práctica de las personas que vienen a renovar o a solicitar el carnet de conducir La verdad que esto para nosotros y para el personal y también para los vecinos de Villa Norgalves es fundamental Es un lugar que es mucho más cómodo Pensemos que hace tiempo atrás estábamos en una calle de uso público por 12 de octubre haciendo los prácticos tanto de motocicleta como de vehículos donde bueno, llevaba a un lugar de conflicto con el vecino mismo de la zona con otras personas que transitan con sus vehículos Es un avance muy grande porque acá se puede rendir, como decía el secretario de gobierno digo, se puede rendir los prácticos con mucha más comodidad hay mucha más seguridad también para los inspectores no hay tránsito, es decir, la persona que viene a rendir está más tranquila la verdad que es un espectáculo También quiero aclarar que este es un lugar que después de las... que se toman los prácticos después de las 15 horas la gente puede venir a practicar digo, yo veo mucha gente que va a un montón de lugares donde... digo, no es necesario, antes la gente se iba al viar, a los campos digo, yo creo, me gustaría que el ciudadano pueda venir y platicar acá tienen rotonda, tienen silenciación pueden traer unos conos y platicar de estacionamiento que lo gusten